Hoy es 28 de julio y por primera vez me sentí un delincuente. Salí a las 5 de la mañana de Córdoba y para poder entrar a Santiago del Estero me tuvieron 5 horas esperando, llevando hisopados, llevando todos los certificados que ellos pedían y encima tuve que viajar de ojo de agua hasta Loreto con todo el vehículo totalmente precintado. Está prohibido bajarse a hacer las necesidades, está prohibido auxiliar si hay alguien en la ruta con algún problema, está prohibido trabajar en este país. Espero que cuando la pobreza ya nos inunde y el hambre se apodere de nosotros no le echemos la culpa a la pandemia, ni le echemos la culpa al gobierno anterior, ni le echemos la culpa a nadie. La culpa es nuestra, es nuestra que hacemos que nos gobierne semejante gente. Estoy harto.